Con un poquito Que me quieras, cariño Con un poquito Nada más Con un besito Que me quieras, chiquito Tú me darías felicidad Que el cielo sabe Cuanto sufro, cariño En mi terrible soledad Que el cielo sabe Que he vivido Con la esperanza Y nada más Que el cielo sabe Que he vivido Con la esperanza Y nada más Amame Tiernamente Yo te querré Sinceramente Con un poquito Que me quieras Con un poquito Nada más Amame Tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame Sinceramente Tiernamente Yo te querré Yo te querré Sinceramente Amame 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 Tiernamente Tiernamente Yo te querré Y nada más Tiernamente 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 Gracias.